Yo, ¿qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo te enseño cómo llegar al primer límite de poder de 900 de poder fácil y rápido y para todos los guardianes. Ya seas nuevo guardián o guardián que lleva tiempo jugando, así que déjate un buen like que yo lo vea y compártelo, que ayuda mucho y es la mejor forma o manera que tenéis de apoyar al canal y lo que hago y es totalmente gratis. Sí, 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 gratis, 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 así que bien. Cómo llegar rápido y fácil al primer límite de poder de 900 de poder, que es el Soft Cap. Pues si eres un guardián que has jugado mucho, muchito y tienes muchos, pero que muchos recursos, sobre todo fichas y monedas de vanguardia y o crisol y también del leviatán, te recomiendo ir entregando monedas como ya te comenté en el rosateo semanal. Entrega monedas para así llegar rápido, pero no las entregues todas. Te recomiendo guardar monedas para tus otros dos personajes y también otro par de monedas para cuando llegues a 900 de poder. Si tienes fichas o monedas del leviatán, es bueno entregarlas a Werner o Benedicto, ya que su tabla de loot, ya conocéis, pues el leviatán tiene más armaduras que armas. Tiene armas, pero son poquitas en verdad, así que te recomiendo usar las fichas del leviatán, no todas, aunque no creo que haga falta por ahora para alguna actividad, pero bueno, yo guardaría alguna que otra fichilla del leviatán. Un truco o consejo es que si por ejemplo estás consiguiendo muchas armaduras y quizás un arma se te está quedando atrás de poder, ya sea pues un arma cinética o una energética o una pesada, entonces te recomiendo ir a Banshee y gastar un par de materiales de armero para así conseguir y mejorar ese arma que se te está quedando atrás. Porque ya sabéis, Banshee 44, el armero de la torre, solo te va a dar armas y así pues no vas a gastar o malgastar, mejor dicho, fichas de leviatán o de vanguardia de crisol para conseguir un arma en específico. Si te falta un arma en específico, Banshee 44 y así ahorrarás fichas o monedas. Y cuando consigas esa arma que te está frenando, pues vuelve ahora a entregar monedas y fichas de vanguardia o crisol o leviatán si gustas. Recuerda que también puedes usar materiales de destino o planetas para subir, pero es bastante caro conseguir subirlos, así que no gastéis mucho material en eso, yo he gastado para hacer este vídeo, para que lo veáis. No obstante, esto de entregar fichas en verdad son para guardianes que tienen un stock importante, importantísimo de fichas o monedas de vanguardia o crisol. Como mínimo, 10.000 fichas de vanguardia y 10.000 fichas de crisol como mínimo. ¿Por qué? Porque si tienes mucha suerte, es muy probable que te cueste unas 7.000 fichas de crisol, por ejemplo, para llegar al nivel 900. Así que, si no tienes mínimo 10.000 fichas de vanguardia y crisol, 10.000 también de crisol, es decir, 20.000 en total, te recomiendo que gastes unas cuantas solo hasta llegar a 800 de poder. Pero no gastes todas, porque no te preocupes, que hay otras formas de subir rápido y fácil a 900 de poder. Así que, si no tienes suficientes fichas o monedas, te recomiendo al menos llegar a 800 de poder. Y de ahí, empezar la campaña de Shadowkeep, si tienes Shadowkeep, obviamente. Y ahí empezarás a subir rápido también. ¿Por qué? ¿Por qué a 800? Porque así irás perfecto para la campaña, no te preocupes. Porque si no tienes más de 50 puntos de poder por encima de los enemigos, no vas a notar en las actividades que estés por encima realmente. Así que, no afectará a la experiencia de juego. Aunque si estás por debajo, sí que se notará más que estás por debajo del poder de la misión. Una vez desbloquees la luna, que es con la primera misión de Shadowkeep, pues puedes ir también recogiendo los cofres amarillos que hay por la luna. Los cuales están marcados, como veis en el mapa, como una especie de cruz doble, más o menos. Estos cofres son tremendamente útiles como lo fueron en el pasado con, pues ya sabéis, las otras expansiones. Y serán o te darán bastante poder, tanto el azul como el de leyenda, para así subir rápido. Así que, abre esos cofres y no solo valen los de la luna. También si tienes cofres en otros planetas, cofres amarillos, pues puedes seguir también abriéndolos. Esto que te voy a comentar ahora vale para si eres nuevo guardián, que has empezado ahora mismo, o eres ya un guardián ya curtido en mil batallas. Entonces, si quieres subir rápido a 900, y al ser un nuevo guardián, pues no tendrás tantas fichas o materiales, o si eres un guardián ya viejuno y no quieres gastar fichas o materiales, Tu mejor forma o manera de subir rápido y fácil a 900 es simplemente haciendo actividades de final de juego que tienes en Nueva Luz, por ejemplo, que son actividades de año 1 y 2, como por ejemplo, las fraguas, o la casa de las fieras, asaltos, etc. Cualquier actividad o contrato o aventura que te dé en grama de leyenda, o también azul, será un empujón bastante significativo para llegar rápido a 900 de poder. Otra cosa importante a mencionar es que las recompensas del pase de temporada, como armaduras o armas, puedes dejarlas sin canjear, y así canjearlas cuando realmente la necesites. Por ejemplo, en el nivel 5 podemos recoger un guantelete, entonces podemos dejar ese guantelete ahí esperando para cuando no lo necesites subir. Porque, por ejemplo, si tienes todo, todo, todo de alto de poder, pero el guantelete te está frenando y no consigues un guantelete, pues puedes ir al pase de temporada, y si has llegado al nivel 5, pues recoges el guantelete y ¡voilá! Ya tienes el guantelete subido, así de fácil, así de sencillo. El pase de temporada también vale para subir a tus otros dos personajes, sobre todo en el primer nivel, si tienes el pase premium. Para subir tus otros personajes, pues funciona como siempre. Primero sube un personaje hasta 900, y si has terminado la campaña, entonces empieza con tu segundo personaje. Primero le pasas las armas de tu primer personaje, ya subidas a 900, a tu segundo personaje, y comienza a hacer lo mismo. O simplemente empieza la campaña y la terminas, y luego te centras en subir tu segundo personaje a 900 de poder. Y luego sigue y termina con tu tercer personaje, que debes repetir la misma operación, es decir, le pasas las armas subidas a 900 a tu tercer personaje, y luego lo subes o terminas la campaña, y luego te centras en subir al máximo. ¿Por qué pasar las armas? Porque ya sabéis, las armas se pueden pasar entre personajes, y así, al tener armas de 900 de poder, las armaduras de tus otros personajes estarán a 750, ¿no? Pero cuando vayas consiguiendo loot, esas armaduras subirán mucho más rápido, y tendrán un boost de poder importante, por el hecho de que tienes armas a 900 de poder. Así funciona Destiny. Entonces, pásale las armas ya de 900 de poder a tu segundo y tercer personaje, y canjea luego las armaduras del primer nivel del pase premium con tu segundo y tercer personaje. Por cierto, quizás me habéis visto ir equipándome las armas o armaduras conforme las consigo. No hace falta hacerlo. Destiny 2, identifica tu arma o armadura más potente, dando igual si está equipada o en tu inventario o en el depósito. Lo que pasa es que yo me las equipo para así ir eliminando las armas o armaduras más bajas de poder, y que no voy a usar realmente. Y para así no tener el inventario lleno de armaduras que no voy a usar. Y por ende, que el equipamiento nuevo que consigo de mayor poder, pues no se vaya a administración, ya sabéis. Y si se va a administración, pues entonces tendría que estar yendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, de un lado a otro, recuperando equipo de administración, y luego tal y cual, ya sabéis. Simplemente lo hago pues para ahorrar tiempo, nada más. Te digo que no te estreses ni te obfusques mucho, porque mientras vas avanzando en la campaña, podrás conseguir piezas que necesitas subir, y puedes conseguir contratos o esencias que te darán piezas específicas para subir. Como por ejemplo que te den un arma cinética, o un casco, unas botas, etc. Así que puedes guardar esos contratos para cuando te falte una pieza en específico que subir, un contrato o esencia. Pero ya te lo he dicho antes, que no hace falta gastar, y te recomiendo no gastar todas las fichas que tienes de vanguardia y crisol. Mínimo sube a 800 y ya de ahí empiezan la campaña. Bien, y una vez llega a 900 de poder, ¿qué dónde empieza lo divertido? Porque empezarás a desbloquear los desafíos semanales, donde empezarás a recoger equipo poderoso de más de 900, ya sea de nivel 1 o 2 o equipo hito, si es, por ejemplo, de ocaso. Depende de actividad, por ejemplo, el punto crítico de esta semana está en la zona muerta europea, y eso lo ves cuando llegas al límite de 900 de poder. Y al completar el punto crítico, como veis, nos da recompensa de poder de nivel 1. Obviamente, los de nivel 2, como por ejemplo, el desafío semanal de Hawthorne, es más poderoso que el 1. Es matemática simple. 1 es menor que 2. Por lo tanto, 2 es mejor que 1. Matemática simple, sencilla. Así que, una vez que llegues a 900, primero haz la recompensa de nivel 1, ¿no? En teoría. Y luego, las de nivel 2, obviamente. El desafío hito es para subir más de 950. Es para llegar al límite máximo de 960 de poder con el equipamiento. Ya sabéis que con el artefacto, pues, vas a subir ilimitado. Así que, el desafío hito, yo creo que deberíamos dejarlo para el final. Aunque quizás, ahora que estamos subiendo, se podría hacer, pues, esta semana, y así llegar rápido a 950. Pero bueno, el sábado también se abre la incursión. Sábado, creo, ¿no? Con lo que tendremos más cosas para subir rápido. También, cuando llegas a 900, empezarás a recibir engramas esenciales que te ayudarán a subir a más de 900. Y estos engramas esenciales deberías de desencristarlos. Nada más los consigas. No esperes y no los guardes, ya que así subirán las otras recompensas. Pero como te he dicho al principio, por lo menos, llega a 800 y después puedes empezar la campaña. Pero lo que sí te recomiendo encarecidamente es que llegues a 900 de poder antes de la última misión de Shadowkeep, ya que te dará equipo tremendamente poderoso. Así que, en resumen, para no liarte mucho, yo te recomendaría subir a 800 de poder y de ahí empezar y completar la campaña de Shadowkeep. Que a 800 de poder son solo 50 puntos de poder. Eso subes rápido con un par de fichas de Vanguardia y o Crisolo y o Leviatán. Fácil o sencillo. O también con eventos públicos y demás. Entonces, llegas a 800 y de ahí empieza y completa la campaña de Shadowkeep. Pero antes de completar la campaña, llega a 900 de poder. Y como te digo, durante la campaña vas a conseguir muchas cosas para subir y llegar a 900 de poder. Aunque, pues bueno, tú decides si quieres empezar con 800 de poder la campaña o simplemente empezar directamente con 750. Decide tú, claro, ya como quieras. Si tienes muchas fichas, y cuando digo muchas, 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 es mínimo 10.000 de fichas de Vanguardia y o Crisol. Entonces, puedes entregarlas y llegar a 900 de poder. Pero como te digo, eso decide tú. Realmente, bueno, como quieras. Durante la campaña ya te digo que conseguirás loot azul y de leyenda, tanto en misiones de campaña como en eventos públicos, como ya te he dicho, y en cofres de la luna y o en otros destinos o también actividades como fraguas, casa de las fieras, etcétera, que te ayudarán bastante a llegar a 900 de poder. Así que no te compliques mucho la vida ni tampoco te estreses mucho. Pero ya te digo, te recomiendo sí o sí llegar a 900 de poder antes de la última misión de Shadowkeep, de la campaña de Shadowkeep, ¿vale? Y una vez llegas a 900, pues voilà, te desbloqueas el endgame o final de juego donde verás ya desafíos semanales, engramas especiales y de todo. Así que déjate un buen like que yo lo vea y compártelo, que ayuda mucho y la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal y lo que hago hoy es totalmente gratis, sí, 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 gratis, gratis, gratis. Y el siguiente vídeo te voy a traer un vídeo de noticias ahí fresca donde voy a juntar muchas cosas que debes saber y nos vemos luego por el canal y también por mi canal de directos o streaming que ya estuve ahí, vamos, como seis horas estuvimos ahí, mucha gente. Así que suscríbete si no lo estás para más vídeos de Destiny 2, más guías de Destiny 2, Shadowkeep y todo, todo, todito, todo. Vídeos y guías frescas. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, muchísimas gracias por apoyar mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo por alto de mal, cuídate bien, soy TheKiri, nos vemos por la luna, vamos, 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 muchas gracias. ¡Suscríbete!